Prepárate para un curso intensivo sobre el cosmos. Los astrónomos creen que en 4,5 mil millones de años se producirá una colisión galáctica poderosa y nosotros o nuestros descendientes tendremos la oportunidad de verla. La Vía Láctea, que es el hogar de nuestro sistema solar y del mismo planeta en el que vivimos, chocará con la galaxia de Andrómeda. Suena emocionante, ¿verdad? Pero parece que no será la primera vez que la Vía Láctea chocará con otra galaxia. Pero empecemos desde el principio. ¡Explosión! No, no tan lejos. En 2018, la Agencia Espacial Europea finalmente lanzó el mapa más detallado jamás creado de la Vía Láctea y de las estrellas vecinas. Todo esto se hizo posible gracias a Gaia. Un telescopio espacial súper preciso fue lanzado en diciembre de 2013, con el ambicioso propósito de dibujar un mapa en 3D de nuestra galaxia. Desde que el telescopio comenzó su trabajo, ya ha recopilado toneladas de información. Ha catalogado más de mil millones de estrellas y ha calculado la distancia y el rango de movimiento de más de dos millones de estrellas. Pero eso no es todo. En 2018, los astrónomos comenzaron a rascarse la cabeza mientras observaban los nuevos datos obtenidos gracias a la misión Gaia. Parecía que el telescopio acababa de descubrir una nueva galaxia orbitando la Vía Láctea. Fue nombrada Antlia 2 y desconcertó a los astrónomos por completo. Primero, la galaxia recién descubierta era increíblemente enorme. Era del tamaño de la Gran Nube de Magallanes, otra galaxia satélite de la Vía Láctea que alcanza el tamaño de 14.000 años luz. Pero al mismo tiempo, la Antlia 2 era muy débil, 10.000 veces más débil que la Gran Nube de Magallanes, también conocida como LMC. Además, estaba extremadamente difusa y bien escondida por un disco galáctico, lo que podría ser la razón por la que no se detectó antes. Pero parece que me estoy adelantando una vez más. Lo que ocurre es que las galaxias son orbitadas por otras galaxias más pequeñas, al igual que los planetas, orbitados por sus lunas, y las estrellas orbitadas por los planetas. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, también tiene varios de sus propios orbitadores. Desafortunadamente, los únicos satélites que se pueden ver a simple vista son las nubes de Magallanes grande y pequeña. Como ya he dicho, Antlia 2 es demasiado débil para que tú, o incluso el astrónomo más experimentado, la detecte. Pero podría haber influido en la Vía Láctea mucho más de lo que pensaban los científicos. Recientemente, un nuevo estudio afirmó que la misma Antlia 2 era responsable de las extrañas sondas que perturban el gas de hidrógeno en el disco exterior de la Vía Láctea. Los astrónomos que realizaron la investigación creen que los disturbios que se pueden ver en estos días podrían haberse producido cuando la Vía Láctea chocó con Antlia hace 200 millones de años. Por cierto, a pesar de que los astrónomos se han sabido sobre las ondas durante varios años, gracias a Gaia lograron ver este fenómeno con mayor detalle. Por otro lado, antes de que el telescopio espacial transfiriera la información sobre sus descubrimientos a la Tierra, los científicos no conectaron la actividad del gas de hidrógeno de la Vía Láctea con Antlia 2. No, existían otras teorías. En 2009, la astrofísica Sukanja-Chakura, y sus colegas concluyeron que había una galaxia enana ubicada justo en el área en donde se descubrió posteriormente Antlia 2. Luego, una vez que se recibieron los nuevos datos, el equipo calculó la trayectoria que Antlia 2 habría tenido en el pasado. Ellos llevaron a cabo varias simulaciones y listo. Estas produjeron no solo la posición actual de la galaxia enana, sino también las ondas causadas por la colisión de las dos galaxias. Antes de esta investigación, otro grupo de científicos había declarado que las agitaciones en las afueras de la Vía Láctea se debían a la interacción de nuestra galaxia con otro de sus satélites, la galaxia esferoidal enana de Sagitario. ¡Wow! ¡Qué nombre! No volveré a decir eso. Pero más tarde resultó que la gravedad de la galaxia, nombre largo que no diré de nuevo, no fue lo suficientemente fuerte como para causar las ondas o influir en nuestra galaxia de otra manera. Además de eso, parece que con el tiempo la Vía Láctea ha absorbido cargas del material que compone a Antlia 2. Es cierto que parece que este material podría transferirse a través de las interacciones de las mareas de la galaxia enana con la Vía Láctea, pero el resto podría haber sido absorbido por nuestra galaxia cuando las dos colisionaron hace aproximadamente mil millones de años. Si esta teoría resulta precisa, los astrónomos de todo el mundo estarán sobre la Luna. Y no es de extrañar. De esta manera podrán rastrear la historia de Antlia 2 y probablemente obtener algunas respuestas a la cuestión de la materia oscura. El extraño estado difuso de la galaxia enana puede significar que hay materia oscura presente en esa región. Si eso es verdad, es probable que la región se convierta en un laboratorio espacial único para que los científicos de la Tierra puedan jugar. Pero en cualquier caso, la próxima vez que Gaia envíe nueva información será en un año o dos. Cuando eso suceda, los astrónomos podrían sacar conclusiones finales. Pero hablemos de la colisión que, según los astrónomos, sucederá en varios miles de millones de años. Al menos tenemos tiempo para prepararnos para el impacto. Puede que no haya una sino dos colisiones galácticas. Y es probable que la primera ocurra en unos 2 mil millones de años a partir de ahora, cuando la Vía Láctea choque con la Gran Nube de Magallanes. Esta espiral de estrellas y polvo está colgando en alguna parte a 200 mil años luz de nuestra galaxia. Y, aunque ahora no tienes nada de qué preocuparte, en aproximadamente 2 mil millones de años es probable que los dos cuerpos celestes colisionen. Así que pon eso en tu calendario. Creo que es un martes. ¿Y qué vista va a ser? Imagina la Vía Láctea acercándose a una galaxia más pequeña. El agujero negro supermasivo que reside en el centro de nuestra galaxia se despertará y comenzará a engullir las estrellas y las nubes de gas de la LMC con un entusiasmo inquietante. Gracias a ese nuevo alimento, el agujero crecerá 8 veces más de lo que es ahora y probablemente se convertirá en un cuásar, que es una de las cosas más brillantes que puedes encontrar en el universo. Aquí, en la Tierra, la gente estará quieta y estupefacta por la belleza de ese fenómeno. Los fuegos artificiales cósmicos pintarán el cielo, y nuestro agujero negro recién despertado emitirá chorros largos de radiación superbrillante. Si el agujero negro se convierte en un cuásar, será una vista aún más impresionante. Lo que pasa con estos cuerpos celestes es que su luz puede ser hasta 10 mil veces más brillante que la proveniente de toda la Vía Láctea. Es por eso que el cielo nocturno de la Tierra podría tener una nueva decoración brillante, pero ese no será el final. El cuásar recién nacido se librará de algunas estrellas y las enviará a miles de millones de kilómetros de sus órbitas. Como resultado, todas las constelaciones tal como las conocemos desaparecerán del cielo después de que las estrellas familiares se alejen demasiado para que podamos verlas a simple vista. Pero oye, no te enojes. La buena noticia es que las colisiones y la posible aparición de un cuásar no tendrán ningún efecto en nuestro planeta. Además, incluso la radiación del cuásar no logrará perturbar la paz del sistema solar. Y las posibilidades de que el Sol sea eliminado de la Vía Láctea son infinitesimales, lo que significa muy pequeño. ¿Pero qué hay de la colisión con la galaxia de Andrómeda? ¿Nuestro sistema solar sobrevivirá también a esa catástrofe? En este momento, la galaxia de Andrómeda se acerca a la Vía Láctea a una velocidad de 109 kilómetros por segundo. Como puedes suponer, es muy difícil determinar su velocidad real. Y hasta 2012, los investigadores no estaban seguros de si la colisión ocurriría o no. Desafortunadamente, resultó que teníamos que prepararnos para la aparición de Lactómeda, o Milcómeda, una galaxia estructuralmente nueva formada por la fusión de Andrómeda y la Vía Láctea. Por otro lado, tales colisiones no son algo fuera de lo común si se consideran las vidas superlargas de las galaxias. Además, aunque la Vía Láctea alberga a más de 300 mil millones de estrellas, y la galaxia de Andrómeda contiene más de un billón, las posibilidades de que varias estrellas colisionen durante la fusión de las galaxias son realmente bajas. La razón de esto es simple. Las estrellas están situadas demasiado lejos unas de otras. Por ejemplo, la más cercana al Sol, Próxima Centauri, está a más de 4,2 años luz de distancia, que está a unos 30 millones de diámetros de nuestro Sol. En términos más simples, si el Sol fuera del tamaño de una pelota de ping pong, Próxima Centauri sería del tamaño de un guisante ubicado a 1,100 kilómetros de distancia. Y toda la Vía Láctea tendría 30 millones de kilómetros de extensión. En cuanto a otras estrellas, ¿te imaginas pelotas de ping pong colgando en el espacio cada 3 kilómetros? Genial, ahora tienes un modelo en miniatura de nuestra galaxia. De todos modos, volviendo a la colisión con la galaxia de Andrómeda, existe una posibilidad del 50% de que mueva nuestro sistema solar tres veces más lejos del núcleo galáctico de lo que está ahora. Pero si en 4,500 millones de años a partir de ahora todavía hay algo de vida en nuestro planeta, no se verá afectada por las colisiones de ninguna manera. Y si eso se convierte en un problema para ti, ven a verme e intentaremos resolverlo. Pero seremos muy viejos. Ahora es tu turno. ¿Cuáles son tus ideas sobre la colisión de la Vía Láctea con otras galaxias? Déjame saber en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero hey, no te vayas a ver las estrellas todavía. Tenemos más de 2,000 videos geniales para que los veas. Todo lo que tienes que hacer es elegir el de la izquierda o la derecha, hacer clic en él y disfrutar. Permanece en el lado genial de la vida. Gracias.